Cascadas de bendiciones Para prenderles la frente a los hijos del mañana En manantial que derrama solo amor, paz y canciones Primavera al universo, jardín de niños palflores Fruto de luz y de amores Siembra de un vientre con besos Sus capullos son por eso Sin razas y sin colores Primavera al universo Jardín de niños palflores Fruto de luz y de amores Siembra de un vientre con besos Sus capullos son por eso Sin razas y sin colores Las lluvias serán de estrellas Al cielo el sol del amor Habrán ríos del color Que tiene Dios en el iris Al pie de mil arco iris Jugará la infante grey A cumplir de Dios la ley Tornando más pura y bella Primavera al universo Jardín de niños palflores Jardín de niños palflores Jardín de niños palflores Fruto de luz y de amores Siembra de un vientre con besos Buscapullos son por eso Sin razas y sin colores Bajarán aves doradas cada mañana del cielo Que irán esparciendo al vuelo Maná de dulce alborada Y al no más de la alegría Que este sueño me dejó Cuando a dormir y papadios A este mundo venga un día Primavera al universo Jardín de niños cual flores Fruto de luz y de amores Siembra de un vientre con besos Sus capullos son por eso Sin razas y sin colores Sin razas y sin colores Sin razas y sin colores Sin razas y sin colores